Bueno, muy buenas y bienvenidos a todos. Hoy os traigo algo muy, muy, muy fresquito, por lo menos para mí. Sé que algunos ya lo tendrán, pero yo hoy he descubierto la página de Facebook donde te registras, vamos, y haces una pequeña donación. Bueno, una pequeña o grande, como tú quieras. Haces una donación y tenés acceso a, no solo a este coche, sino a otros muchos más que son privados, por así decirlo. Hay muchísimos, o casi todos, de World Rally Car. Así que nada, he decidido traerlo aquí a la aparecida, puesto que tampoco es la última subida que se hizo de censar, para no confitar mucho. En fin, estoy en práctica, yo solo, y vamos a ver el tiempo que hasta no. He suído un par de veces, o tres, solo, para probar el coche y tal, y a ver cómo va. La verdad es que el tiempo me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a poner el tiempo aquí en pantalla para que lo veáis. Aquí tenéis el tiempo. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Al corte! ¡Hasta al corte! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues ahí tenéis el tiempo 1.485 con el saxito ¡Gracias! 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 Casi nada, ¿eh? A mí me ha sorprendido ni mucho Bueno, dejadme en los comentarios que os parece y si queréis más jugar realidad aunque esto es un coche de kitart más que nada pero bueno en fin, que nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!